La comunidad mexicana de Nueva York ha hecho de Sunset Park su enlace principal en el condado de Brooklyn. Durante los fines de semana la quinta avenida de Brooklyn se convierte en una sucursal mexicana con taquerías, tiendas de artículos religiosos y artesanías, lacoyos y tacos al pastor, panes de nata y de nuez de tlaxcala, elotes y esquites con mayonesa se multiplican durante más de una docena de cuadras. Mientras tanto en el parque Sunset niños y padres juegan en los prados y parejas contemplan desde las bancas una de las más espectaculares vistas de los rascacielos de Manhattan. De acuerdo con un informe de la oficina del Contralor de Nueva York, entre 1990 y 2014 el número de inmigrantes que llegaron a Sunset Park casi se duplicó. México fue el principal lugar de origen de esos migrantes. Con información de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.